¿Es demasiado bueno? Era el imán que atraía como el alcohol atrae a los borrachos. Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda. Música 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 buscarás la mano amiga que te di y solo así comprenderás que por quererte te perdí hasta siempre amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso igual, igual que hoy hasta siempre amor, corazón como el mío que compartió su estilo no encontrarás y no me llames si me ves a mí también con otro amor porque es inútil esperar si la esperanza ya murió hasta siempre amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso igual, igual que hoy y dolerá el fracaso igual, igual que hoy igual que hoy igual que hoy no